En tanto, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta sobre Puerto Vallarta por esa inseguridad. Adil Corral, con detalles, adelante. Hola, ¿Qué tal, Josué? Buenos días. Les presento que Estados Unidos a través de su embajada en México emitió ya una alerta de seguridad sobre Puerto Vallarta. Esto luego de que, pues, como ya estábamos escuchando en días recientes, dos militares paran secuestrados presuntamente a manos del cárter Jalisco Nueva Generación, mientras vacacionaban en aquella ciudad turística, de acuerdo con el gobierno estadounidense, actualmente hay mayor presencia de fuerzas de seguridad mexicanas en esa región, y existe un amplio potencial de enfrentamientos tanto en grupos, entre entre grupos criminales, como entre grupos criminales con las propias fuerzas de seguridad presentes en el puerto. Estos enfrentamientos potenciales, de acuerdo con la inteligencia que posee Estados Unidos, pueden darse no solo en Puerto Vallarta, sino en Nuevo Vallarta, que es al lado, aunque ya pertenece a otro estado, es la zona limítrofe entre Jalisco y Nayarit, Puerto Vallarta, y Nuevo Vallarta, pero también en el área metropolitana de Guadalajara. Dice la embajada en una tarjeta informativa que en el pasado se han producido incidentes de tiroteos entre grupos criminales y autoridades en lugares públicos y los transeúntes han resultado heridos. Esta la información que les tenemos ya tiene una alerta de seguridad Puerto Vallarta, después de que dos militares fueran secuestradas allá y liberadas horas después, José. Bien, pues interesante, va a saber, va a ser precisamente conocer también las reacciones de autoridades estatales en torno a esta alerta emitida, como ya lo explicabas. Bien, gracias, Adir, pendientes. Tenemos pendientes sobre todo porque esta es una zona muy excitada por turistas que vienen de Estados Unidos, de Canadá, vamos a ver qué tanto afecta las ventas, qué tanto afecta las ventas. Exactamente, si hay cancelaciones o no, quizás de viajes de turistas de este país. Bien, estaremos pendientes de esa reacción, Adir, que te agradecemos el reporte como siempre. Estamos pendientes, Lucas, buenos días.